Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, su guía en esta exploración. Hace casi 15 años que comencé mi propia trayectoria para descubrir cómo realizar la buena salud. Durante estos años me hice entrenadora y estudié diferentes formas de baile, la anatomía y la nutrición básica. Aprendí el método Pilates y descubrí la práctica de yoga. Todas estas experiencias han transformado mis perspectivas sobre cómo lograr el bienestar. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de responsabilidad Nada compartido en este programa debe ser interpretado como un reemplazo de consejo médico, diagnóstico ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. El poder de escribir No soy escritora Y tampoco de adolescente llevaba un diario lleno de mis añoranzas juveniles. Pero sí, hoy en día escribo en un diario casi todos los días. ¿Por qué? Te lo explico más. En mi experiencia, la mente está muy activa con pensamientos, opiniones, interpretaciones. Y no es que esto en sí es un problema. Es la naturaleza de la mente de pensar y evaluar. Y muchas veces puedo manejar bien toda esta actividad mental. Pero a veces, este zumbido adentro de la cabeza me hace sentir muy abrumada y me quita la energía. Si solo fuera algo que podría ayudarme a sentir un poco más espacio y claridad en estos momentos. De hecho, hay muchas prácticas para llegar a un estado de calma interior. Y una de estas es llevar un diario. Llevar un diario tiene varios beneficios para la buena salud. Por ejemplo, en investigaciones sobre la salud mental, se reporta que escribir en un diario sobre las emociones puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Otros estudios indican que escribir un diario de gratitud puede mejorar la salud mental. Lida Arevalo Flechas, quien tiene una maestría en enfermería y un doctorado del University of Texas Health Science Center San Antonio, comenta que también puedes usar un diario para renovarte. Así sea de 5 o 10 minutos, es un lapso de tiempo que puedes aprovechar para respirar más profundo y entrar en un estado de calma. Arevalo Flechas también afirma que llevar un diario te ayuda a autovalorarte. Te regala la oportunidad de aclarar tus valores o aclarar las ideas durante situaciones difíciles. Y explica que llevar un diario contribuye a tu crecimiento personal. Es decir, te ayuda a encontrar el paso siguiente, tomar la decisión o iniciar un cambio. Hoy comparto unas prácticas para llevar un diario que tienen beneficios para el bienestar emocional y mental. Hacer una rutina diaria. Por ejemplo, si tomas café o té por la mañana, escribe en un diario durante 5 minutos mientras tomas el té. Simplemente escribir lo que te ocurre sin preocuparte por la ortografía ni la redacción. Crear una lista de personas y experiencias que te hacen sentir gratitud. O escribir usando unas preguntas como guía. Por ejemplo, ¿qué interpretación tienes de una situación o experiencia? ¿Es totalmente verdad esta interpretación? ¿Cómo sabes? ¿Hay otras interpretaciones posibles? ¿Cuáles son? ¿Y qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Intenta recordar una cosa clave que quieres intentar. Ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar 5 minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos 5 minutos, te invito a cuidarte ahora mismo usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud. A tu buena salud.